Música Música La nieve de la experiencia Es un caballero pintador Que tu rostro es un menudo Felicidades Con la sensación Para superar la pobreza Tornando a ti como ha sido Hoy me siento brilloso Estar contigo a tu lado Bendición Yo lo digo Y a mí 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 A mi papá A ese padre lindo Y a mi madre también lo quiero Que quiero, que quiero cantar A mí Que sepa que el viejo es de mi gracia A mí Que llegue a mi vida Saben que estoy en casa A mí Estoy en casa Y después de cinco años Ay, a mí Ay, ya que estoy otra vez A mí A mí Ya que estoy otra vez A mí A mí A mí Que el pueblo canse no A mí A mí El pueblo que yo quiero A mí A mí A mí A mí A mí A mí Con su papá ¿Quién diría que yo Toda la venería Hasta el grito escándalo Que quiere tanto Con su papá ¡Dispérate! ¡Dispérate! Y para los que no entienden Lo que queremos decir 365 días Son para hacerlo feliz ¡Dispérate! ¡Dispérate! Ahí, padre hermoso, en mi vida del río, chocando el río, en mi vida del río, en mi vida del río. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta, cuando cuando me encanta una canción colombiana. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Isteria por Colombia! ¡Viva 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 Colombia! Gracias.